Hola gente, soy el Orpato, ya estamos de vuelta en Dark Mobile y esta vez les voy a traer el resumen de lo que me ha pasado estos días. En primer lugar presentando al nuevo integrante del clan que es YesNoLimit. YesNoLimit bro, bienvenido. De verdad, espero que la pases muy bien con nosotros. La historia de la unión de él fue muy interesante, ya saben, les voy a contar. Yo estaba ayer jugando Mobile Legends y pues éramos un equipo de cuatro. A ver, estábamos en el equipo con Samir, con Kirito, con Diego y yo, éramos los cuatro. Entonces mandamos una partida clásica en random, así, para mandarla. Y él se unió como quinto integrante al equipo. Pasó una partida más, él activó el micrófono, estábamos bien, hablando, todo feliz, todo chévere. Pero una persona muy increíble, muy tratable. Y bro, te doy la bienvenida al clan. De verdad, me da mucho gusto que te haya gustado Ark, aunque dijiste que antes ya habías tenido, digamos, ese impulso de iniciar. Y ahora sí, te vamos a ayudar a mantenerte en Ark y subir, aprender más cosas, mejorar. Como todos, siempre hay cosas que mejorar y pues ahí vamos en el camino. Vamos a aprender todos juntos. Así que bro, de nuevo, te doy la bienvenida. Espero la pasemos muy bien, vamos a divertirnos. Esto va para todo el clan y todas las personas que tal vez me escriben y quieren unirse al clan. Es un mensaje que, digamos, para no generar tensión en la tribu. Sería, si tú mueres, si te pasa algo, si perdiste tus cosas, no pasa nada, bro. Se vuelven a crear las cosas, se vuelven a craftear, todo se puede volver a conseguir, se puede recuperar. Así que no hay problema. Si perdiste tus cosas, moriste, esto no pasa nada. Al menos algo aprendiste en tu muerte. Eso tendría ser el mensaje para los chicos del clan, los que quieran unirse. Y sería como para todos los clanes, porque a veces me ha pasado ya que en algunos servidores que yo trato de jugar, me dan unas cuantas cosas. Muero y se ponen a flamear, a decir que perdiste tal cosa y ahora tú ves como lo recuperas. Y eso es muy tóxico. Hay que tratar de formar una comunidad tranquila y relajada, unidos. Y de verdad, pasan la vida en divertirnos, como debería ser en un juego. También, decirles que hemos mejorado un poquito la casa. Yo la mejoré por dentro, arreglé unos cuantos armarios, las neveras, las fogatas. Las puse un poco más ordenadas. No sé por qué, porque al final vamos a destruir todo y esconder nuestro loot. Pero bueno, porque se vea estéticamente mejor para ustedes. Y ya, pero pasan la mejor y están tranquilos. Después, traerles otra cosa importante. Que es, yo cuando estuve en modo, estaba en solo, antes de que llegue Just No Limit. También un anquilosaurio, como pueden ver en las imágenes. Pero también, me salió a nivel 43. Con buena vida, 1540, está muy bien. Y esto principalmente para que nos ayude a farmear metal, nos ayude a farmear piedra, pedernal. Esos objetos que son muy importantes. Y también farmear frutitas y podemos hacer narcóticos. Así que el anquilosaurio yo lo considero que es uno de los mejores temeos. Ojo eso para los que inician el arc. También, con llenos, logramos temear un Argentavis. Ahí ve que estamos saltando ahí todos felices. Esperando, ya faltaba muy poco para el Argentavis. Unos segundos más y... Y listo, ahí está el Argentavis. Un nivel 13. Salió a nivel 13. Salió a nivel bajito, pero... Principalmente estos animales son para farmear. No son para las batallas. Porque ahí sí necesitaremos un nivel más alto, digamos, para que aguante los torretazos. Para poder aguantar disparos y todo. Pero como les digo por ahora. También quería comentarles algo que es importante. Que si ustedes desean... Si la serie de ARK tiene mucho apoyo. Yo puedo hundirme con mis compañeros a un servidor PVE completamente. Porque el que estamos ahorita es PBX. O sea, es por partes PB. Pero pasa cierto tiempo y se vuelve PBP. Así que nos pueden rodear, nos pueden quitar todo. Y si... Imagínense que estamos creando una serie bien bonita con nuestros cultivos. Vienen, boom, nos destruyen todo. Con todo el derecho, claro, por supuesto. Porque si se cambia de PBP, absolutamente el derecho a destruirlo. Eso nadie lo puede discutir. Así que si tiene mucho apoyo esta serie, pues podemos crear... Podemos entrar a un servidor ya creado. Y iniciar en PBP para mostrarles cómo se domestican los dinosaurios. Cómo se... Cómo se generan todas las cosas del ARK. Cómo se crean. Cómo donde conseguir los recursos. Las cuevas, las notas, todo. Para que ustedes estén bien informados. Y cuando entren al ARK se hagan unos probados. Entonces ustedes déjenme en los comentarios. Si desean que traiga esta serie, pues... Yo con todo gusto de grabarla con mis compañeros. Así que finalmente cuídense. Yo los quiero a todos. Bye.